Bueno, vuelve la selección argentina, vuelve el equipo de Lionel Scaloni a jugar por eliminatoria. Será en el mes de septiembre contra Chile y contra Colombia respectivamente por la fecha 7 y 8. Bueno, de todo para hablar con la lista de convocados que es lo que vamos a analizar en este video. Pero primero un poco de previa y un poco de contexto con lo que viene para la selección argentina y un nuevo proceso que va a atravesar la selección de Lionel Scaloni al que hay que prestarle muchísima atención y obviamente tiene un montón de cuestiones para hablar. La primera es que Argentina vuelve a las eliminatorias que ya pasó un montón de tiempo. El último partido jugado allá por noviembre de 2023 en la cancha de Brasil en el Maracaná donde ganamos 1 a 0 con Gol Dottamendi. Esa fue la última vez que Argentina disputó un partido por estas eliminatorias que se están jugando. Vamos punteros con 15 puntos. Ganamos todos los partidos menos uno solo contra Uruguay en la bombonera en donde perdimos 2 a 0. Después Argentina viene siendo perseguido en la tabla por Uruguay con 12 puntos y también por Colombia con las mismas unidades. Bueno, a ver, Argentina vuelve después de lo que fueron un 2024 con amistosos, con pruebas y la Copa América obviamente disputada en los Estados Unidos, la que todos recordamos hace muy poquito tiempo. Argentina campeón de la Copa América nuevamente, bicampeón de América, invicto, jugando un fútbol no tan vistoso pero sí partidos muy interesantes de los cuales ya analizamos todos tácticamente en este canal. Y vuelve a jugar la selección argentina en lo que puede llegar a ser un cambio de época para la selección o mejor dicho para esta selección de Scaloni. Porque ya no está Di María, porque ya no está Armani por ejemplo en la lista de los que sí estuvieron en la Copa América. Hay varios ausentes como Dybala que sigue sin aparecer. Bueno, a Cunha obviamente que todos vemos el traspaso a River que ya dejó de jugar en Europa y que hoy no está convocado a la selección argentina. Messi mismo no está en la lista de convocados. Uno intuye por la lesión que tuvo en el tobillo en la final de la Copa América que todavía se sigue recuperando. Pero empezamos a ver el cambio de época en la selección argentina obviamente porque hay muchísimos jóvenes citados a la selección. Nombres nuevos. La verdad que hay de todo para analizar en esta cita de la selección argentina que no se va a dar con amistosos. Van a tener que probarse nuevos jugadores directamente por los puntos. Lo cual está buenísimo. Se va a ver la intensidad que quiere meter Scaloni en el equipo con estos nuevos jugadores. Y después lo interesante va a estar en ver cómo forma el equipo obviamente. Lo dijimos sin jugadores como Acuña, Messi o Di María que son habituales de los titulares de la selección argentina. Hay que ver qué hace Scaloni, qué arma, si mantiene la dupla de Cuti Romero con Otamendi en la defensa por ejemplo. Si utiliza alguno de los nuevos convocados. Hay de todo para ver obviamente una lista de convocados muy interesante sin varios referentes de la anterior camada. Que bueno, lamentablemente de a poco uno se tiene que ir acostumbrando a esto de que van a ir jugando sus últimos partidos con la selección argentina. Argentina juega la fecha 7 contra Chile el 5 de septiembre a las 21.30 horas en el Estadio Monumental. Y después el 10 de septiembre vamos a Colombia de visitante para jugar la octava fecha de las eliminatorias. Lo que va a tener muchísimo picante obviamente por la última final de la Copa América. Por cómo terminó todo. El cruce entre hinchas de Argentina y de Colombia nuevamente en un cara a cara. Pero bueno, son dos partidos muy interesantes contra selecciones muy potentes que Argentina tendrá que superar para seguir su buen andar en las eliminatorias. Como venimos haciendo regularmente en este canal vamos a analizar la lista de convocados de la selección argentina nombre por nombre, conocer un poco de la actualidad de cada uno de los futbolistas. Si bien recién arranca la temporada obviamente en Europa pero muchos tuvieron traspasos de clubes y vamos a ver un poco también de su contexto hoy en día cómo vienen jugando y básicamente conocer un poco de la actualidad de cada uno de los jugadores de la lista de convocados. Como siempre les digo, los invito a comentar acerca de qué opinan de esta nueva lista de la selección argentina y qué esperan de los partidos de la selección en estas dobles fechas de eliminatorias. Ahora sí, vamos con el video. Arrancamos la lista mencionando los ausentes de la selección argentina con respecto a la convocatoria en la Copa América 2024 la última referencia que tuvimos de esta selección. Primero Franco Armani, quien sigue en River y obviamente al parecer fue su última convocatoria a la selección argentina en aquella Copa América obtenida en Estados Unidos. Martínez Cuarta no está convocado, el jugador de la Fiorentina que no tuvo muchos minutos en la Copa América y que obviamente no es una pieza fija de esta selección. No está convocado. Después Marcos el huevo a Acuña, como mencionamos en la previa con su traspaso a River desde el Sevilla de España. Veremos si Acuña se pone bien físicamente y se vuelve importante en River, capaz que vuelva a ser convocado pero al parecer hay un cambio ahí también con respecto a la lateral izquierda con Valentín Barco que vamos a ver más adelante. En cuanto a los volantes, Ezequiel Palacios no está convocado a la selección argentina con respecto a lo que sí fue en la Copa América aparentemente por un tema muscular de una lesión que tuvo Ezequiel ahora a principios de la temporada. Así que Palacios es baja en la selección argentina. Un jugador muy importante en el Bayern Leverkusen en la última temporada. Campeón invicto de la Bundesliga, entre otras cosas. Y un jugador con mucha consideración dentro del plantel de Lionel Scaloni así que creo que más adelante va a volver a ser convocado Ezequiel Palacios. Con lo delantero, donde están las máximas novedades, obviamente Ángel Di María, retirado de la selección argentina oficialmente. Jugó su último partido en la final de la Copa América contra Colombia en donde se fue ovacionado. Jugó un gran partido con la Cinda Capitán ante la lesión de Messi y esa fue la despedida de Ángel Di María. Todo parece indicar que no va a volver a ser citado a la selección argentina y ya vimos su última función con esta camiseta. Lionel Messi, lo mencionado en la previa, aparentemente sigue recuperándose de su lesión en el tobillo, la que tuvo en la final de la Copa América una durísima después de pisar mal en un tramo del partido que le impidió seguir jugando y tuvo que salir de la cancha. Y bueno, Messi no es convocado a la selección argentina para estas dobles fechas de eliminatorias. Veremos cómo transforma al equipo Scaloni teniendo en cuenta que Messi y Di María son habituales titulares de esta selección y van a tener que ser reemplazados. Y arrancamos con la lista de convocados con el apartado de los arqueros con obviamente el Dibu Martínez es el arquero titular convocado de la selección argentina una vez más. Sigue en el Aston Villa, no ha cambiado de equipo. Recordemos que en la temporada pasada tuvo una temporada excelente tanto él como el Aston Villa en general. Quedaron en puestos de Champions en la Premier League lo cual fue un objetivo tremendo por parte del equipo del Aston Villa. Y con la camiseta de la selección obviamente salió campeón de la Copa América recibiendo tan solo un gol en toda la Copa y obviamente destacando en muchos momentos de la Copa América y obviamente uno lo recuerda por los penales contra Ecuador un jugador fundamental de Argentina en la Copa América que viene con un muy buen presente en esta nueva temporada. Siguiendo con los arqueros, Walter Benítez el arquero del PSB de Holanda quien es titular en el equipo holandés obviamente en esta nueva temporada ha arrancado como titular en el arco del equipo holandés. No fue convocado a la Copa América viene a ser una muy buena temporada pasada así que Walter Benítez y el ex arquero de Quilmes vuelve a tener su lugar y su consideración en la selección argentina. Juan Musso, otro de los arqueros de la selección argentina quien arranca como titular en el Atalanta en esta nueva temporada en la pasada ganó la Europa League con este equipo la verdad que le fue muy bien en esa competición no fue a la Copa América con Argentina así que vuelve a ser convocado a la selección Juan Musso tras la Copa América. El último de los arqueros, la novedad es que Argentina lleva cuatro arqueros a esta lista es Jerónimo Rulli quien sí fue a la Copa América como tercer arquero y en este caso para esta nueva temporada fue traspasado al Olympique de Marsella quien parece que lo va a tener como un arquero titular a lo largo de esta temporada así que Argentina tiene cuatro arqueros en su lista que son titulares en Europa que esto obviamente nivela mucho para arriba la competencia interna dentro del plantel. Jerónimo Rulli quien fue el arquero titular de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París este año la verdad que tuvo un rendimiento irregular como toda esa selección fue uno de los mayores y una de las figuras de la selección argentina de Mascherano jugó todos los partidos como titular pero lamentablemente Argentina no pudo quedarse con alguna medalla en estos Juegos Olímpicos con Rulli como arquero. Pasamos a los laterales derechos que tiene esta lista de convocados de la selección argentina empezando con el nombre de Gonzalo Montiel quien hoy en día se encuentra en Sevilla tras tener su última temporada en el Nottingham Forest de la Premier League no va a ser tenido en cuenta en Sevilla por lo que está buscando club viene de tener una excelente Copa América con la selección argentina quien arrancó como suplente pero se terminó ganando su puesto en los últimos partidos y cumpliendo mucho Gonzalo Montiel metiendo el penal en la tanda contra Ecuador y siendo un jugador muy importante para Argentina en la Copa América obtenida en los Estados Unidos así que obviamente va a tener que pelear el puesto con Nahuel Molina quien está nuevamente en una temporada con el Atlético de Madrid después de lo que fue una temporada con irregularidades por parte de Nahuel Molina y del Atlético en general en la temporada pasada tuvo una buena Copa América hay que decirlo sus ingresos fueron positivos el lateral derecho de la selección argentina está muy bien cubierto con estos dos nombres y tendrá una muy buena competencia para ver quién se queda con el puesto en el apartado de los centrales tenemos obviamente a uno de los titulares a Cristian Elcuti Romero fue de lo que fue una Copa América excelente de Elcuti jugando todos los partidos un nivel altísimo siendo de los mejores de la selección argentina en general dentro de la Copa América tremendo el nivel del ex central de Belgrano de Córdoba quien tuvo una muy buena temporada personalmente en el Tottenham y después bueno sigue obviamente en el equipo inglés tratando de competir en los puestos más altos de la Premier League su acompañante de saga aparentemente para mantenerlo hecho en la Copa América va a ser Lisandro Martínez nuevamente convocado a la selección argentina disputó la final de la Community Shield ahora en el comienzo de la temporada con el Manchester United en la derrota con el Manchester City pero si el físico se lo permite obviamente va a ser titular y va a jugar muchísimos minutos en el United la Copa América de Lisandro Martínez fue un escándalo la verdad que jugó a un nivel altísimo acompañando con el Cuti Romero con gol incluido con partidos donde la verdad que la rompió el único gol que recibió Argentina fue sin que esté Lisandro Martínez dentro de la cancha la verdad un nivel altísimo de Lisandro Martínez que va a jugar obviamente y nuevamente es convocado a la selección argentina Nicolás Otamendi sigue siendo parte de la selección argentina no fue titular en la Copa América su lugar lo ocupó Lisandro Martínez y como dijimos a un nivel altísimo por lo que todo parece indicar que Otamendi va a seguir siendo suplente de la selección argentina y tendrá que atravesar ese proceso que veníamos hablando anteriormente parece que no va a ser titular en Benfica esta temporada de los partidos disputados en todos fue al banco de los suplentes hay que ver cómo evoluciona Otamendi a lo largo de la temporada pero parece indicar que va a ser suplente en el Benfica jugó los Juegos Olímpicos al igual que Rulli en la selección de Javier Mascherano como uno de los referentes el máximo referente y capitán de esa selección tuvo un nivel también irregular como toda esa selección argentina que lamentablemente no pudo quedarse con una medalla Germán Petzela otro que sigue siendo parte de la selección argentina por el momento no se aplica la renovación en estos últimos dos nombres que repasamos dejó de jugar en el Betis tras una muy buena temporada en el fútbol español para irse a jugar a River en donde está compitiendo obviamente como titular en el torneo local y en la Copa Libertadores haciéndolo muy bien y a un muy buen nivel para lo que es el fútbol argentino viene de ganar la Copa América con la selección argentina obviamente jugando un partido como titular y cuando todo parecía indicar que Petzela ya no iba a ser más convocado a la selección argentina por este recambio del que hablamos y porque ya dejó de jugar en el máximo nivel del fútbol europeo Scaloni sorprende y sigue convocando a uno de los referentes que tiene este grupo no dentro de la cancha sino en general dentro del plantel sabemos que Petzela tiene muchísima consideración por Scaloni y también que es uno de los referentes y hasta llegó a ser capitán en más de una ocasión con esta selección argentina el último central convocado se trata de Leonardo Valerdi el surgido en Boca quien está en el Olympic de Marsella se mantuvo en un muy buen nivel la temporada pasada en el equipo francés y hoy es hasta capitán del equipo que milita en la League One quiere volver a repetir su nivel de la temporada pasada y vuelve a ser convocado de la selección argentina ya que no fue a la Copa América de 2024 pasamos a los laterales izquierdos con Nicolás Tagliafico habitual titular de la selección argentina de Lionel Scaloni después de lo que fue una Copa América inmejorable para Tagliafico un nivel altísimo jugando como titular no fue gambeteado en toda la Copa uno de los defensores más destacados dentro de la defensa argentina que fue muy destacada obviamente en esta Copa América Tagliafico dio lo suyo y jugó una Copa América buenísima para que Argentina salga campeón nuevamente de este torneo en el Olympic de Lyon tuvo una temporada bastante irregular arrancó muy mal casi yéndose al descenso y remontó sobre el final y en esta nueva temporada va a ser nuevamente titular en el Olympic de Lyon que tiene muchísima consideración así que Nicolás Tagliafico llega con muy buen rodaje después de una excelente Copa América con la selección argentina el segundo lateral izquierdo se trata de Valentín Barco como dijimos Acuña no fue convocado para la selección argentina veremos si ya no hay vuelta atrás con esta cuestión si Barco le gana la pulseada Acuña para el futuro eso obviamente está todo en un veremos Valentín Barco por lo suyo fue convocado a los amistosos previos de la selección antes de la Copa América en donde parecía que iba a tener consideración por parte del cuerpo técnico finalmente no fue a la Copa América de Estados Unidos en su lugar fue justamente el huevo Acuña la temporada pasada estuvo en el Brighton de Inglaterra después de lo que fue su muy buena Copa Libertadores en 2023 con Boca sigue peleando por ganarse un lugar después de lo que fue la pretemporada con Brighton donde seguramente tuvo un reacondicionamiento físico necesario para jugar en esta liga y arrancando desde el banco los suplentes en esta temporada va a buscar tener regularidad en el equipo inglés pasamos al apartado de los volantes y arrancamos con el nombre de Leandro Paredes importantísimo en la Copa América pasada de la selección argentina recuperó terreno Paredes en la selección argentina recordemos que antes del mundial era titular indiscutido de esta selección de Scaloni perdió el puesto con Enzo Fernández y en la Copa América ante la lesión de Enzo quien venía con alguna molestia desde el Chelsea previo a la Copa Paredes arrancó de titular después volvió a perder el puesto pero tuvo un ingreso fenomenal en cada partido que le tocó ingresar justamente desde el banco de los suplentes y destacando en la final jugando una alargue impresionante y participando de la jugada del gol que le da el título a la selección argentina de muy buena manera en la final así que Leandro Paredes fue titular en la Roma la temporada pasada lo será obviamente en esta que se viene un jugador muy importante en el mediocampo del equipo italiano y que como dijimos recuperó terreno con la selección argentina así que hay que ver cómo conforma el mediocampo Lionel Scaloni teniendo en cuenta que Paredes llega y muy bien a esta convocatoria Guido Rodríguez otro de los volantes centrales que tiene esta selección argentina convocado a la Copa América obviamente como un jugador suplente no tuvo muchos minutos a lo largo de la Copa pero es un habitual de las convocatorias de Scaloni jugó la temporada pasada en el Betis con un muy buen nivel se rumoreó una posibilidad de que pase a jugar al Barcelona de España pero finalmente terminó siéndose al West Ham de la Premier League en donde aparentemente va a tener una temporada con muchos minutos ya arrancó jugando de titular y seguramente sea una cuestión que levante mucho la consideración de Guido Rodríguez dentro del plantel que pase a jugar de titular en un equipo de la Premier League Alexis McAllister como uno de los volantes titulares de la selección argentina una de las debilidades de Scaloni obviamente dentro del armado del mediocampo quien tuvo una muy buena Copa América a la altura de las circunstancias y siendo un jugador importante para Scaloni y se encuentra en una nueva temporada como titular en el Liverpool ante el cambio de entrenador ya no está Jurgen Klopp en el banco de los suplentes así que McAllister tendrá que ganarse nuevamente la consideración de este nuevo técnico que aparentemente lo va a utilizar como titular después de lo que fue una temporada excelente de McAllister en la 2023-2024 así que el surgido en Argentinos Juniors nuevamente convocado a la selección argentina Rodrigo De Paul como otro de los volantes titulares de la selección argentina de Scaloni en una Copa América excelente para mi gusto excelente de los mejores y de los más regulares que tuvo la selección argentina en esta nueva coronación en la Copa América 2024 jugador importantísimo dentro del esquema de la selección argentina y un jugador también importantísimo dentro del plantel y anímicamente Rodrigo De Paul obviamente no va a faltar nunca mientras Scaloni sea el técnico de la selección en el Atlético de Madrid una temporada irregular con suplencias con titularidades no se terminó de ganar todavía el puesto en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone aparentemente en esta temporada va a volver a ser algo parecido a menos que levante mucho su nivel va a alternar entre titular y suplente pero sabemos muy bien que es un jugador hecho para la selección argentina lo que se dice un jugador de selección quien rinde muchísimo mejor con la camiseta de Argentina que con la camiseta de su club y que por más de que no sea titular indiscutido en su equipo en la selección argentina de Scaloni va a seguir teniendo esa consideración Rodrigo De Paul Enzo Fernández otro de los volantes en la lista de convocados de la selección argentina con una buena Copa América como dijimos llegaba arrastrando una recuperación de una lesión que tuvo en Chelsea así que no arrancó como titular de la selección argentina pero de a poco se fue ganando el puesto hasta adueñárselo nuevamente en el recorrido de la Copa América en donde fue un nombre importante para la selección argentina nuevamente en Chelsea personalmente tuvo una temporada buena pero el equipo la verdad que no lo acompañó y Chelsea tuvo una temporada bastante floja después obviamente con todo el revuelo que se armó por ese cántico en los festejos de la Copa América con los mismos compañeros del Chelsea exponiéndolo en redes sociales y demás Enzo Fernández aparentemente salió ileso de toda esa confusión y sigue siendo titular en el Chelsea lo va a hacer durante toda la temporada y hasta en el primer partido del equipo Blue fue capitán así que bueno sabemos que Enzo Fernández va a tener una consideración muy importante en esta temporada como uno de los mejores volantes del mundo Giovanni Lo Celso otro de los jugadores que perdió terreno en la selección argentina después de lo que fue su lesión previa a la Copa del Mundo y recuperando de a poco esa confianza que había ganado con la selección argentina la cual no le da su club obviamente sigue en el Tottenham actualmente buscando alguna que otra salida pero sabe que no va a sumar muchos minutos en el equipo inglés así que está buscando un cambio de aires pero la realidad es que tuvo una buena Copa América ingresando desde el banco de los suplentes en casi todos los partidos teniendo un muy buen ingreso y asistencia en la final siendo importante nuevamente para la selección argentina Lo Celso después de bastante tiempo y como todos sabemos estamos hablando de un jugador con mucha consideración por parte del cuerpo técnico de Scaloni que lo quieren mucho a pesar de que no rinda en su club lo mismo que le pasa a Depol Lo Celso se considera un jugador de selección la verdad es que Lo Celso nunca te deja gamba en la selección argentina a pesar de su actualidad en clubes así que es nuevamente convocado a la selección de Scaloni una de las sorpresas en la lista de convocados es la presencia de X Fernández el ex futbolista de Boca de un nivel muy bueno con la camiseta de Genese en 2024 mucha regularidad siendo un jugador importantísimo dentro del esquema de Martínez en Boca unos Juegos Olímpicos muy buenos de la mano de Mascherano de los jugadores más destacados dentro de esa selección que como dijimos no logró una medalla pero tuvo ciertos puntos fuertes y uno de ellos fue X Fernández sorpresivamente tomó la decisión de irse a jugar al fútbol árabe al equipo Al-Qahtziah con lo que parecía indicar que iba a perder el rastro para la consideración dentro de la selección argentina bueno todo lo contrario X Fernández apenas sale de Boca al fútbol árabe es convocado por primera vez a la mayor de la Argentina veremos si se mantiene en el futuro si Scaloni lo prueba dentro de estos dos partidos que tiene por eliminatorias pero la realidad es que X Fernández es un jugador muy completo que pide selección argentina por lo hecho en Boca con esta rara decisión de irse a jugar al fútbol árabe uno teme que pierda ese buen nivel y esa competencia que si tienen los jugadores que están jugando en Europa actualmente pero bueno sin duda una de las sorpresas y un jugador a quien se esperaba que tarde o temprano sea citado a la selección argentina y pasamos al apartado de los delanteros en donde Argentina como dijimos indudablemente va a sufrir un cambio ante las ausencias de Di María retirado y Messi lesionado que arrancamos con Alejandro Garnacho quien en 2023 empezó a sumar sus primeros minutos con la selección argentina fue a la Copa América jugó un partido como titular después no tuvo muchos ingresos desde el banco de los suplentes lo cual tiene sentido porque recién está empezando a transitar su camino en la selección argentina tuvo una temporada buena en el Manchester United se puede decir en la pasada en la actual aparentemente no va a ser titular pero si va a sumar minutos desde el banco de los suplentes lo hizo en la Community Shield con el Manchester City ingresando desde el banco y metiendo un gol en la final y aparentemente se va a tener que ganar su lugar desde el banco de los suplentes esta temporada en Manchester United pero vuelve a ser convocado el nacido en España quien eligió jugar para la selección argentina Matías Soulet y un nombre muy interesante dentro de la lista de convocados de la selección argentina el surgido en Vélez quien se fue por patria potestad al fútbol europeo pasado en la Juventus una muy buena temporada pasada en el Frosinone de Italia siendo un jugador determinante para el equipo italiano lo compra la Roma en esta nueva temporada y todo parece indicar que va a tener muchísimos minutos en el equipo de la Roma en esta nueva temporada de la Serie A y el nacido en Mar del Plata que puede jugar tanto como extremo derecho como delantero centro es convocado a la mayor de la selección argentina y la verdad que despierta mucha ilusión y es una de las sorpresas que tiene esta lista de convocados seguimos con los delanteros con Giuliano Simeone otra de las sorpresas en la lista de la selección argentina ante su gran participación en los Juegos Olímpicos que lo tuvo ingresando del bangle suplente después ganándose su lugar como titular con el correr de la competencia su equipo actual es el Atlético de Madrid en donde va a ser dirigido por su padre el Cholo Simeone en esta nueva temporada en la pasada estuvo a préstamo en el Alavés con buenos rendimientos y por eso mismo fue convocado a los Juegos Olímpicos y después de su buen nivel en esta competencia Scaloni lo lleva a la lista de la mayor para considerarlo como una de las alternativas dentro de la delantera también del mediocampo porque sabemos que es un jugador muy polifuncional que juega por derecha tiene físico como para adaptarse a distintas posiciones es que es muy interesante la convocatoria de Giuliano Simeone quien espera ganarse su lugar en el Atlético de Madrid y en la selección argentina Valentín Carboni es otro de los nombres jóvenes que tiene esta lista de selección argentina fue convocado a la Copa América pasada no jugó muchos minutos obviamente porque es un pibe está recién ingresando a lo que es la convocatoria regular de la selección argentina pero bueno ya tiene un título en su palmarés con la selección la temporada pasada estuvo cedido en el Monza de la Serie A de Italia en donde tuvo un nivel muy destacado lo cual lo llevó a jugar la Copa América con la selección argentina su anterior equipo dueño de su pase que era el Inter lo vendió al Olympic de Marsella por lo que podemos pretender Carboni va a ser un jugador muy tenido en cuenta en el equipo francés aparentemente como un jugador titular y el chico de 19 años quien se destacó en los pocos minutos que le tocó jugar en la selección hoy tiene grandes chances de meterse dentro de la consideración de Scaloni porque como dijimos anteriormente no están los jugadores que suelen jugar en su posición como Messi y Di María Julián Álvarez es uno de los tres centros delanteros que tiene la convocatoria de selección argentina como todos sabemos nuevo fichaje del Atlético de Madrid por casi 100 millones de euros una locura absoluta pero Julián eligiendo salir del Manchester City en donde era más que nada suplente y no tenía tanta consideración por su anterior técnico Pep Guardiola y se va a un equipo como el Atlético de Madrid en donde aparentemente va a ser titular indiscutido y es uno de los máximos referentes que va a tener el equipo en esta nueva temporada en la pasada en la pasada ganó la Premier con el Manchester City como sabemos después tuvo una muy buena Copa América con la selección argentina con gol y titularidades incluidas peleando el puesto mano a mano con Lautaro Martínez conformando una dupla linda en la selección argentina cuando juega uno rinde cuando juega el otro rinde una competitividad interna muy buena entre estos dos jugadores y Julián Álvarez con el objetivo de ganar la pusiada nuevamente a Lautaro Martínez en esta convocatoria de la selección argentina y volverse una de las figuras del Atlético de Madrid en esta nueva temporada y obviamente pasamos a Lautaro Martínez quien va a competir por un puesto de centro delantero o capaz que nos encontramos con la posibilidad de que Scaloni juegue con doble 9 ante la ausencia de Di María y Messi como sabemos va a generar un cambio en la selección argentina ya sea de esquema o de nombres pero bueno hablando propiamente de Lautaro Martínez el goleador de la Copa América pasada un rendimiento espectacular gol en la final para que Argentina salga campeona de América nuevamente con el Inter en la temporada pasada tiene que salir campeón de la serie A y ser el goleador del equipo en la temporada un rendimiento espectacular tanto en clubes como en selección renovó con el Inter lo cual todo parece indicar que Lautaro Martínez va a buscar ser ídolo de la institución italiana y tiene todo para hacerlo como Milito en su momento un jugador tremendo en un nivel excelente que tiene la selección argentina que como dijimos va a competir por un puesto con Julián o capaz nos encontramos con la sorpresa de que empiecen a jugar juntos en la selección y el último nombre que tiene en la lista de convocados otra de las sorpresas Valentín Castellanos el Tati delantero centro del Alasio de la serie A con un muy buen nivel en el equipo italiano donde ya está jugando desde el año pasado 2023 y es un jugador con muchísima consideración titular jugó Champions en la temporada pasada la verdad que sigue con ese buen nivel y aparentemente en esta nueva temporada va a volver a ser titular en lo que es su primer convocatoria con la selección argentina de Lionel Scaloni claramente va a correr desde atrás en la consideración teniendo a Julián Álvarez y a Lautaro Martínez en la selección argentina por delante pero bueno una gran oportunidad para Castellanos de mostrarse en los entrenamientos de la selección y quien te dice de jugar algún que otro minuto en esta doble fecha de eliminatorias así que bueno esto fue el repaso general de cada uno de los jugadores que integra la lista de convocados de la selección argentina para esta doble fecha de eliminatorias contra Chile y contra Colombia como repasamos en la previa la verdad que de todo ausencias muy grosas como las de Acuña Messi Odimaría nombres nuevos y jugadores muy jóvenes como Barco Souley Carboni interesantes como Eki Fernández Castellanos confirmaciones como la de Romero Lisandro Martínez el Divo obviamente los delanteros Lautaro y Julián la verdad que Argentina tiene de todo presente y futuro y Scaloni se va a tener que encargar de este nuevo proceso que va a atravesar la selección argentina sin dos de sus grandes referentes y con un cambio de época incluido así que veremos qué hace Scaloni qué equipo saca la cancha cómo transforma esta situación con la ausencia de los referentes lo cual va a estar muy interesante y obviamente vamos a seguir analizando la selección argentina en este canal así que bueno como dije al principio te invito a comentar acerca de qué opinas de la lista y qué esperas que pase en esta doble fecha de eliminatorias contra Chile y contra Colombia esto es todo de mi parte nos vemos la próxima chau